Corren rumores Que soy un barba azul Y esos rumores Los empezaste tú Tú me querías perjudicar Y me has hecho publicidad Las gracias te las doy Tengo chamacas ahora de amor Corren rumores Que soy un barba azul Y esos rumores Los empezaste tú Sigue siendo Preciado Corren rumores Que soy un barba azul Y esos rumores Los empezaste tú Tú Estás picada y eso es Pues nunca en ti yo me fijé Buscabas mi querer Y pa' decir verdad Y te fume Corren rumores Que soy un barba azul Y esos rumores Los empezaste tú Los empezaste tú Tú Barba 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 El barba azul Zul Barba 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 El barba azul Barba 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 CC por Antarctica Films Argentina